En verdad nosotros a principios de mayo advertimos que habían cortado el gas del hogar municipal de ancianos, lo que traía colación que era imposible calefaccionar un lugar de esa naturaleza porque con algunos caloventores o algunos radiadores eléctricos no se llegaba a calefaccionar el lugar, tampoco tenían la posibilidad de un baño de agua caliente y los empleados cocinaban con garrafas porque no tenían el gas. Visto esto y además de la cantidad de obras que tenían que hacer para refaccionar y estaban en tránsito, nosotros lo planteamos, inmediatamente el Ejecutivo Municipal generó una serie de convenios para trasladar a las personas mayores al hogar de Lourdes y eso es lo que nosotros teníamos entendido, pero evidentemente a partir de denuncias que nos habilitan algunos vecinos y haber ido el sábado próximo pasado a ver la situación me encuentro con 24 personas mayores que todavía están en el lugar y que viven en la misma situación, o sea que lo que nosotros planteamos es si para algunos esa situación no coincidían con la calidad de vida que debían otorgárseles, qué pasa con estas personas que todavía están, pero además que es fundamental porque además de la asistencia por ser personas mayores, requieren los cuidados propios que la pandemia nos exige, ¿no es cierto? Estas personas no fueron trasladadas y siempre estuvieron en el mismo lugar. Aparentemente están en el mismo lugar y bueno, este es el motivo por el cual nosotros concurrimos y alertamos que no es lo convenido o lo que entendimos que debía ser. Nosotros en el Consejo Deliberante nos pasamos votando y generando proyectos por el buen trato a las personas mayores, adherir a la Convención Interamericana por la protección de los derechos de las personas mayores, designamos un día para la toma de conciencia de la lucha en el maltrato a la vejez y nos damos cuenta que esto queda en las palabras y no se compadecen de las acciones.